Un saludo para nuestros amigos de las redes sociales. Comenzamos viendo a través de la ventana, cortesía de Aircam, cómo están las condiciones actualmente en Cleveland. Cielos mayormente nublados, temperatura en esos 34 grados y el viento soplando del sureste a 12 millas por hora. Ligera nieve sobre nuestra área durante esta mañana y durante la tarde. Continuará nevando sobre nuestra región. Se espera un 50% de probabilidad de nieve, después lluvia sobre nuestra área. Un sistema de baja presión se va a estar desplazando. Máximo esta tarde solamente en los 28 grados. La mínima esta próxima madrugada bien fría va a estar descendiendo hasta los 16 grados con sensación entre los 11 y los 14 grados sobre nuestra área. Continuaremos con cielos mayormente nublados durante la noche. Mañana mejoran las condiciones. Cielos mayormente soleados jueves y viernes y aumentando las temperaturas en Cleveland. Pero para el fin de semana estará nevando nuevamente y tendremos un descenso en las temperaturas sobre nuestra región. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo.